Listo para tocar la puerta de la casa de Karen Dolby Bailer. He trabajado con ella, hace tiempo que no la veo, pero es una tremenda entrevista. Vamos a conocer su casa y su intimidad. No voy a decir quién es el que te quedó a ir a esperar. ¡No, vamos! Nos agradecemos y estamos con todos los PCR. Cerro negativo, todo perfecto. Lindo, está iluminísimo. Por favor, échese aquí los pies. Alcohol, los pies. Nada reemplaza el lavado de manos. Tengo mis pajaritos. Oye, y este baño tiene... Pocos pueden entrar en este baño. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, están todos como... ¿Pero qué hago yo en este baño? Te tengo ahí. Ah, tú tienes cuando el invitado... ¿Sabís qué? No, quiere decir que están todos los que... Marcos está enojado con varios. Entonces, mira, con ese lote ahí está enojado. Con el lote arriba está enojado. Con estos están todos enojados. Ahí tiene toda la Cámara de Diputados. Toda la Cámara de Diputados está en el baño. ¡Pero no, con todos! Permiso, güa. Es en el baño. O sea, yo podría decir que... Voy a hacer toda la tapa del water con los diputados acá. Podía hacer pipí. Podía hacer pipí mirando ahí a todos los que están enojados. Pero este, este no está enojado. Esto la tengo en mi fondo de pantalla. No, esto está perfecto. Esto la tengo en fondo de pantalla en mi computador. Oye, y aquí con el presidente Lago, mire. Marcos sin ni una cana. Sin ni una cana. Y esto está firmado ahí para Marcos con afecto y gratitud. Igual lo puso ahí. Es que no hizo todo lo que pudo. Entre medio los dedos, así. Sí, 30 segundos. Martín está ahí igual de joven. Está muy bien. Esto es canoso, Karen. Sí, no. Tenis cana, tenis cana. Tú debes mantener rubia siempre. En todos lados. En realidad, en realidad, no sé. Porque ahora con el láser y todo, uno no sabe. Este es Benito. ¿Benito? Benito. Hola, Benito. Mira, es muy chico. Es muy chico, muy chico. Mira. Oye, es como si uno se luchó. Es muy chico en su pirulito. Le gustan. Ah, porque se le paró el pirulito. No. Se le paró el pirulito. Ay, no lo avergüences. Qué chiquitito que se mira cómo te mueres. ¿Por qué me vio a mí? ¿Y se le paró? Ay, pero mire, está ahí. Pero está muy emocionado. Benito, está ahí. Pues, cierra ahí. Cierra la patita ahí. Vaya. Pero esto está gravísimo. Benito. Cuando le dio vergüenza que le miran. Ahí está mal que mire. No, no. Ahí me dio susto Benito. Yo me voy a dar la boca. ¿Y esto está por qué? Para tu suegra. Sí, esta escalera es bien en el final. Para mi mamá. Perfecto. Que no puede caminar. ¿Y después de preguntar a tu mamá cómo está después del COVID? Sí, sí. Bueno, ahí con hartas secuelas. Me pusieron acá en la casa para recibir a las personas que son mayores y que no pueden subir las escalas. Básicamente tu suegra. Y más de alguien que de repente... ¿Y me pudiste hacer subir por acá? No es tu caso, pero súbase. No, ya no. Ah, y aquí sube tu suegra y tranquila. Sí, porque imagínate, en esta escalera igual es de una alpina y está. ¿Hace cuánto vivís acá, Karen? ¿Cuánto tiempo ya hay acá? Como tres años. ¿Tres años? Sí, sí. Era la casa de una amiga nuestra que vivía acá al lado. Y es claro, yo estoy acostumbrada a tener siempre como más patio. Foto. Ahí estáis pololeando. ¿Ahí estáis pololeando? Con Marco, sí. ¿Y esta foto? Es que la manuelita. Mira que exquisita era. ¿Quién ha decorado tu casa? Marco. Marco. Marco es de la parte estética. Él es de la parte estética. ¿Y tú la parte de la, pues esto es alimentaria? Alimentaria. Pasa. ¿Esta es tu nido de amor? Sí, aquí está el ring. Con poco uso, con poco uso. Menos de que menos de que crees tú. Sí, no, me imagino. Pero ahora que no hay viaje a Marco, me imagino que hay acto que está pasando. Sí, pues estoy feliz que esté acá. Es la parte buena de la pandemia. ¿Dios permiso? De filosofía, ¿viste? Sí, de acá. Y ahí su patita en la noche. Mira, viniste la patita. Y ahí su patita en la noche para acá. Tira la patita para acá. Ahí su patita. Ruitos, 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 ¿viste? Y aquí calentita. Calentita, sí. Mira, y Benito que llega al tiro, mira, cosquita más linda. Y ven con su papi nuevo. ¿Y ustedes conversan? ¿Y ustedes conversan en la noche o más bien? Conversamos y harto bandejeo. ¿Mandejeo? Bandejeo me refiero a aquí. De bandeja. Harto bandejeo y cosas, viendo series, viendo de tu a tú, básicamente. Básicamente viendo de la rota del canal, sí, viendo de tu a tú, viendo a mi querida Marquise. Oye, qué lindo este, me gusta. Esto es como, básicamente, ¿ocupan este rincón? Sí, para tomar un cafecito acá. ¿Un café? Sí, sí, sí. Mira, ven, pasa para acá, pasa para acá. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Y acá? Acá está mi amiga Coca. ¿Y esto qué es? ¡Coca! ¡Coca! ¿Coca? ¿Quién es la Coca? Mi amiga Coca, vos. ¿La vecina? No, mi vecina. ¡Coca! ¡Prega, espérate, 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 espérate! Ahí está, mira. ¡Coca! ¡Hola, Coca! Bien, ¿y tú? Súbete acá para que la veáis bien, porque no la veís bien, ¿quién es la Coca? ¡Coquita! ¿Te vas a decir que tengo que devolverle esta la Coca? Ah, toma Coca, perdón. Se pasan ropas aquí. Lo único que no nos prestamos es el marido. ¿Pero tú antes vivías aquí? Sí. Sí, yo antes vivía al lado. ¿Cómo, tú vivías en esta casa? Sí, yo le hice la casa a la Karen y la probé primero. ¿Ya? Que funcionara bien. Y después, tú le pasaste a esta casa, le metiste a esta casa y le metiste a la al lado. Y me hice a esta al lado. Y se hicieron amigas y todo eso, ¿vieron aquí? No, no, éramos amigas de antes. ¿Y cómo es la día de...? La Coca arquitecta es equiva. Te felicito, la casa es hermosa. Muy buena, muy buena. Vamos. Oye, un gusto de hacer que... Ah, pero espérate, aquí voy a meter hasta el baño. Mira, ven. ¡Qué fauna! Pero este baño tiene una gracia, que tiene un chorrito. ¿Cómo? A Marco le encanta el chorrito como... Te voy a venir a mostrar con él después, mejor. No, ahora. Te voy a venir y te gana. Pasa por acá, pasa por acá. Marco, como una chaqueta azul o negras. Son todos iguales, el pijama, todo igual, todo igual. No, aquí, esto es... Esto es mío y el pobre, el pijama, es poquito chiquitito. Aquí está todo, mira, qué linda las luces. Permiso, oye, qué lindo. Gracias por mocharme todo esto, conozco el cien. Pase por acá, pase, pase, pase. Venga. Baje con cuidado. Vamos a la cocina, mira Benito, que ya te olvidó. Benito. ¡Marco! ¿Cómo estás? Para, para, no, para, a ver, para. No, ma. ¿Cómo estás? Bueno, pues, mozo, me voy a salvar con mi leche condensada. Me voy a quitar mi leche condensada. Pulcero total. Total, adicto. Adicto a la... Adicto a la azúcar. Al azúcar. ¿Pues tú no tomás trago prácticamente? Poco. Muy poco. ¿Tú prácticamente tampoco tomás? No, esta no tomás nada, yo tomo un poco. Es un vinito, vinito. Vino, sí, poco vino. Sí, pero ya... Antes que, después vamos a conversar, porque yo sé que estáis trabajando, pero... ¿Cómo es el baño, Juan, que tira el chorro? La mayoría de la gente llegamos a agarrar un papel y se lo pasa... La humanidad completa, Martín, ¿viste, viste? ¿Le he pasado la mano después de pasarte con papel? ¿La mano por el foto? Nadie hace eso, Martín. Nadie hace eso. No, nadie hace eso. Ah, entonces tú ocupas un chorro, ¿quieres sentar ahí? Es muy agradable. Te quedas con el poto húmedo. Pero suelta eso y andamos a echarle el tiro, porque no supimos cómo estacionar. Suelta el plátano, suelta el plátano. ¿Cómo no sube usarlo? Es que no sé cómo se prende, vos. Venga, venga. Sabemos usarlo. Estamos en el baño, entonces explícame cómo funciona esto. ¿Viste el baño japonés? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, güey. Se pone acá, ¿ya? Se pone aquí. Es muy agradable. Primero la pasión está tibia, para que no se estrese el poto. Ya. Uy, está calentita, ¿ya? Sí, está calentita. Si el matinal te hubiera cambiado la vida con esta cuestión. Es el chorro que es directo. El otro es un chorro mucho más amable, porque además es inclusivo. Porque también está previsto que sea poto más grande, poto más chico. Y el poto, claro, tamaño, entonces se revete hasta el otro chorro. No es heteronormado, en el fondo, es un abanico. Es un baño progresista. Ah, hay que acertarse. Si quieres lo vuelvo a hacer, si quieres. No, 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 pero pruébalo tú, mira, pruébalo tú. Hazme caso, porque Martín es una experiencia rico. Hazme caso. ¿Cuál apreto? El penúltimo, del rojo, el otro. ¿De izquierda o derecha, o derecha, izquierda? De izquierda, siempre de la izquierda hacia la derecha, que el mundo equivocado sea en otro lado. Pero después vuelve a la izquierda. En círculo mejor. ¿Cómo se apaga? Lleva mucho rato, po. No, quédate un buen reloj, yo me quedo horas y... Oye, bueno, cuando quieran nomás me vienen a visitar y... Me encantó tenerlo en mi casa. Oye, rico, todo japonés aquí. Tío, tío con la bata. Permiso, voy a entrar a mi comero. Adelante, mi comero, por favor. Qué lindo tu comero, Martín. Oye, aquí, aquí, reunión familiar. Sí, familiar. Y con harta maderita. ¿Está bien con la puerta? Harta vida en la cocina, en el comedor, harta maderita. ¿Vamos a cocinar después? Vamos a cocinar, yo tengo una sorpresa. Ojalá te guste.